Gracias por ver el video 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 ¿Va a haber audición abierta para todo público? ¿Va a haber qué? Audición abierta O sea que lo publican en internet por ejemplo Cualquiera pueda audicionar En este caso En este caso En este caso Se publicó en las redes sociales De Barcelona Ah ok Que no No eran todavía Tan fuertes Es que también hay mucho fan ¿No? Hay mucho fan Y mira Como lo hemos visto Esto pueden estar estas 10 semanas Y después nos vamos de gira Y luego puede seguir Y podemos cambiar Y podemos tener invitados Es una obra muy noble Es una obra que todos hemos visto O escuchado O como bien dijo Benny Todos no sabemos las canciones Entonces Va a haber muchas cosas alrededor de Vaselina Tiene que haber muchas cosas Siempre ha sucedido Hasta sin querer Ahora Pues con una estructura padre Con una sociedad padre que tenemos Tienen que surgir más cosas Benny comentaba de un disco ¿Van a ser este Canciones especiales? Me juro que tu obviamente Cambies ahí Benny también podría cantar ahí ¿Alguna participación especial? No No está pensado así Este Yo aquí estoy como productor No está pensado que yo vaya a cantar Ni a bailar Ni a bailar Y Benny me parece que también Cuando si acaso nos invitan un día O nos invitamos un día Pues vamos Pero no Es un disco que está pensado hacerse Con la misma gente que va a estar ahí Con el elenco Con el elenco Y venderse ahí Eso está Perdón Terminando el función Terminando el show La función Es que va a ser el show Claro Va a ser medio concierto medio show medio función Terminando Ahí mismo se va a vender No hemos pensado en sacarlo a tiendas Apenas se está produciendo la música Y lo poco que he escuchado está quedando en presión Pues Benny Pues Benny No hay como mucha falla Va a funcionar Y a la gente le va a gustar Y si queremos hacer un vaselino un poquito renovado Pero sin perderles ese Lo que es vaselina Que todos nosotros conocemos Sí Gracias A ustedes Gracias por venir Oye Eres exitoso en todo lo que haces El de productor El de cantante no se diga Te casaste Eres exitoso como marido ¿Cómo se hace? Sí, bueno hasta ahorita me ha ido muy bien ¿Estás bien chavo? ¿Cómo sentaste el matrimonio? No sé tan chavo Ya tengo 34 años Bueno Me ha ido muy bien Estoy al lado de una persona increíble Apoyadora Este... Fan Algo altísima, por cierto Algo altísima, hermosa Un pavo Y pues que ahora me dio hace dos meses y medio Una hija que me trae vuelto loco Que no... Que la veo y no la creo Que cuando me voltee a ver y me sonríe No entiendo Está padre Está increíble Estoy... Yo creo en el mejor momento de mi vida Gracias a ellos Está padre Es que era lo que te decía Porque en todos lados estás increíble Se están alineando cosas bien padres Sí Sí, me gusta estar en todo Me gusta estar activo Duermo poco Disfruto mucho Y estoy bien contento Bien contento con todo lo que me está pasando Con la oficina que tengo Con mi mejor amigo que es mi hermano Encontré un gran socio Y estoy bien contento con todo Bien agradecido con la vida No dejo de dar gracias aparte Porque... Porque uno cree de repente que se lo merece todo Y no, hay que hacer méritos Claro Y hay que echarle ganas Trabajar A las relaciones de la casa Y a las relaciones laborales Y a las relaciones con la gente Nada es... Es gratuito Soy una persona que me gusta Me gusta el trabajo Creo que judíamente así me educaron A no perder el tiempo Y a echarle ganas Y lo disfruto mucho Los tiempos de tu casa Se empalman con tu trabajo Te das tiempo para todo Busco el tiempo para todo Y como te digo Hay quien me apoya en casa Y que... Más allá de... De reclamar cualquier cosa Está muy orgullosa de mí Ya queremos que... Que mi hija crezca ¿Cómo se llama? No lo había dicho Pero pues... Eventualmente lo van a saber Se llama Luciana Boroboy Ya tiene un mes Más o menos 40 días Dos meses y medio ¿Dos meses y medio? ¿Dos meses y medio? ¿Cómo te sientes? Como ha sido la etapa de... Eh... Brutal Eso si no lo había vivido Para que veas Increible Estoy bien emocionado Bien agradecido ¿Y como te haces con el tiempo? Porque tienes programa En cablevisión Que están grabando El disco Que ya tengo Hay tiempo para todo Para lo que uno quiere Siempre hay tiempo Y la verdad es que Pues en todos lados Tengo muy buenos socios ¿No? El 97 Este... La producción de Jordi Lozado Y Manolo Fernández En el programa Que te habíamos platicado Bien contentos Y pues en casa También tengo a la mejor sucia ¿No? Que... Que ayuda con todo Y... Y echa la mano Y empuja y... ¿Te sientes más joven O mayor? No... Todavía no me pega eso De... De sentirme mayor Me siento muy bien Muy contento ¿Ya cambias pañales? Ya... Ya cambio pañales Ya doy mamila De repente Para que... Para ayudar un poquito Se siente bien Te rejuvenece yo creo Sí, definitivamente Te rejuvenece Al rato a los 15 Ya te van a sacar canes ¡Ay! Todo a su tiempo Vamos... 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 Pasito a pasito ¿No has pensado Trabajar con Gary O apoyar en cine? Por ejemplo Bueno... Gary me hizo dos videos A mi... Ah si... Me hizo... Cuando estuve solista El de Si no estás Que... Que salió Marte Gareda Ah claro... Que no teníamos presupuesto Y que Gary... Ah si... Ayudó ahí... Con todos sus contactos Para los fierros Ajá... Hicimos ese... Y editó el video de vivo Ajá... Que también lo hice Cuando éramos novios Paola y yo Nos fuimos de viaje Y ella grabó todo el video Todo fue grabado con una camarita Que compré Así como la que tú traes Y Gary lo... Lo... Lo editó Y justo ayer platicamos Ah si... Ayer Gary y yo platicamos Para ver que se nos ocurre hacer con OV7 Estaba padre Si... O algún proyecto de televisión ¿Nunca has pensado? Como productor en televisión O si... Estamos haciendo un proyecto de televisión Ah ok... No lo produzco yo Lo produce Jordi Rosado Ah ok... Pero si con Gary Ver que podemos hacer de... Más adelante Si... Ya trae varias ideas en la cabeza Que platicó Y yo estoy muy orgulloso de él Como... Como... Como brother mío Todo lo que le está pasando Todas las puertas Que se le están abriendo Y lo inteligente que es Para... Para tomar las mejores decisiones Y lo padre ¿No? Que... Lo que él ha logrado Al día de hoy Ojalá Pero dudo mucho Que alguien lo supere Sí... Sigue en cartelera Sigue en cartelera Tres meses Creo que ya lleva Y el deber ya salió Un partido récords En ventas en internet creo Todo... Todo... Ha roto récords Difíciles de superar Oye ¿Cómo va el disco? Adelantos algo... Como... Ya... Ya entraron al estudio Ya... Ya llevamos la mitad del disco grabado La parte de Armando Ávila Esto te puedo adelantar Canciones inéditas Y la parte de Loris Cheroni Se graba ahora en agosto Y la idea es salir en octubre Noviembre... Noviembre a la venta ya Ah... No sabemos... Eso se escoge hasta el final Hasta... Después de que se escuche todo el disco Es cuando se escogerán los temas El corte seguirá siendo como digamos La esencia de... Pop... Con sus... Con sus... Con sus novedades y con sus... Sorpresas como siempre nos ha gustado Los OV7 Oye ¿Cómo fue este reencuentro con Pulis? Ahora que van a trabajar juntos Después de lo que se dijo con OV7 ¿Cómo fue este...? Muy bonito... Muy bonito... Es lo que les decía a tus compañeros Hace como 40 minutos Que no estabas tú aquí Muy bonito... Este... Muy contentos Yo la... La... La quiero... A... A... A toda esta... A toda esta historia, ¿No? ¿No? Me cambió la vida definitivamente Me seguí... Y ahora estoy haciendo todo lo que... Lo que... Lo que me gusta hacer Y definitivamente nunca se te debe... De olvidar... De donde vienes... Y gracias a quien también estás aquí Ahora espero que todo esto... Que estamos disfrutando Y a tus compañeros... Con tantas onrejas Y con tanto cariño... Termine también así Dentro de los meses o años... que tenga que terminar la puesta en escena de base al mundo. Gracias, Adi.